Sí, señores, está con nosotros el doctor Carlos Flores con un interesante tema porque yo creo que todos en algún momento quisiéramos tener un médico siempre al cual poderle preguntar nuestras dudas y si no lo tenemos, ¿qué hacemos? Recurrimos a San Google. Doctor, buenos días. ¿Al doctor Google? Sí, buenos días. ¿Doc? ¿Aló? Bienvenido. Muy buenos días. Yo te voy a decir una pregunta, doctor. Las más comunes que creo que preguntan en Google. ¿Qué es mejor, Viagra o Cialis? Es sí, o sea, confieso que sí me encontré con esa pregunta y en respuesta directa a la pregunta entendamos que los dos medicamentos son vasodilatadores y que nos ayudan a mejorar los tiempos de erección que está asociado directamente no con problemas de función sino con la circulación. Entonces, en cuanto a la generación, es decir, ¿cuál es más avanzado? Podríamos decir que Cialis es más avanzado que Viagra, pero habrá personas en las que funcione mejor uno que otro, no necesariamente porque uno sea más nuevo o uno sea más para acá, más para allá. No son los únicos dos, son los más conocidos. Y sí, sí es una de las preguntas que me tope por ahí. Yo contestaré. De las más comunes. Yo contestaría, pues Viagra es Pay Per View, pago por evento y Cialis dura tres días. Ay, por Dios. Dura tres días, suscripción. Entonces, cuando una persona realmente quiere consumir esto, sí se tiene que ir a preguntarle a su médico de cabecera. Claro, claro, claro. Nada más porque dicen, y por ahí lo que no lo va a tomar. No se puede mezclar con drogas, puede hacer daño, bastante daño incluso con el alcohol. Entendamos que estamos afectando no solo a la circulación de los órganos reproductores, sino a la circulación de todo el cuerpo. Como anécdota, el primer medicamento que surge de esta familia es específicamente el Sildenafil, que es el Viagra. Y el medicamento se empieza a estudiar específicamente para tratar enfermedades del corazón y para mejorar la calidad de vida de personas que tienen insuficiencias del corazón agudas y severas. Entonces, ¿ayuda? No, sí ayuda, pero como no es tan específico para el corazón, las personas a las que estaban investigando empezaron a reportar como uno de los síntomas o como uno de los efectos que tenían, erecciones que eran prolongadas y que tenían una satisfacción mayor a raíz de esto. Entonces, entendiendo esto como la causa de que se presente, pues también podríamos entender por qué cambiaron todo el concepto del medicamento y se dedica específicamente al manejo de la insuficiencia. O sea, porque no estaba estudiándose para eso, pero se dieron cuenta que sí funcionaba. ¿Y por qué le hicieron azul? Porque es palpitufo. Ay, por favor. Uno piensa, ya la salvamos esta, no dijimos nada grosero. Ay, ya sé. Pero bueno. Ahí está. Otras preguntas. Ya sabes, ya sabes. Preguntachas. Bien. Las traje anotadas porque sí son preguntas muy, muy específicas, pero son las preguntas más comunes que vas a encontrar sobre medicina en Google, pensando en que, tal como lo decía ahorita Luz Heleno, no siempre tenemos un médico en casa, pero sí son las preguntas más socorridas, las que más comúnmente ocurren. Entonces, ya hablamos de las primeras en la ocasión anterior. Siguiente. De las que traigo aquí apuntadas. ¿Qué causa cálculos renales? O sea, ¿por qué se nos hacen piedras en los riñones? Ay, bien común. Es desafortunadamente bastante común. En latinos, un poco más común en mujeres, entendamos que las vías urinarias de las mujeres son ligeramente más amplias en cuanto al diámetro y las piedras va a ser más difícil que se atoren, pero es igual de desagradable, igual de doloroso, igual de complicado en hombres y en mujeres el lidiar con un problema de cálculos renales o de piedras. ¿Qué las causa? Hay un factor genético importante, es decir, hay cosas que no podemos solventar, que no podemos sacarle la vuelta, pero también hay algunas otras que van a tener solución, como el consumo de ciertos alimentos. El consumo de silicatos y derivados de calcio, por ejemplo, en los refrescos o en algunos otros alimentos que los contienen, es súper importante y es muy, muy, muy importante dejar de utilizarlos, si queremos prevenir que se nos formen. ¿Todos los refrescos, Doc? ¿Todos? Pensé que solo uno. No, no, no. La verdad, entendemos que todos van a tener minerales y todos nos aumentan el riesgo de que tengamos la ocurrencia o que nos ocurran cálculos. Este tipo de cosas. Entonces, sí es más común en los refrescos de cola que nos digan evitarlos, específicamente esos, pero cualquiera de ellos va a ser lo mismo, mejor evitar todos los refrescos, consumir aguas de preferencia, agua natural o aguas de frutas naturales, sería la forma adecuada de relevar ese tipo de, o de resolver o de reemplazar los refrescos en este caso. Doctor, esta pregunta podría ser recurrente porque no imagino, como yo nunca he tenido cálculos renales, no imagino qué se siente o cómo puede uno sospechar que ese dolor que está dentro del cuerpo pudiera venir de ahí. ¿Cuál es el dolor? ¿Dónde se aloja? ¿La espalda? Todo. Nuestro riñón, nuestros riñones, ambos, están justo donde la costilla, así, aquí, como nos lo imaginaríamos, si estamos viendo a alguien en la espalda, las costillas hacen una curva ligera hacia abajo y aquí está la columna vertebral. Entonces, en ese espacio en donde la costilla y la columna se unen, más o menos en esta parte, mira, ayúdame a poner una manita aquí, please, así, esta es la costilla y esta es la columna, aquí está el riñón, a ambos lados. Entonces, esa fosita en donde se aloja el riñón es una de las zonas que podría doler. De ahí, el dolor se habrá de desplazar en sentido medial, o sea, va hacia en medio, hacia el centro del cuerpo y hacia abajo, arriba del hueso de la pelvis. Ok. Abajo del ombligo y arriba del hueso, en esa zona está nuestra vejiga. Ajá. Hacia allá se traslada el dolor y viene desde atrás hacia adelante y desde afuera hacia en medio, moviéndose hacia adelante, porque ahí pasa el uretero. No necesariamente duele para orinar. Puede, puede que duela. Y precisamente para allá quiero llegar, ese va a ser nuestro punto final. Entonces, tenemos el riñón, el uretero, la vejiga y la uretra. La uretra es el conducto por el cual evacuamos la orina. Entonces, toda esa vía, todo ese paso es un recipiente, un popote, un recipiente, un popote. En cualquiera de esos puntos se podría alojar una piedra. Y por eso quise primero que nos lo imagináramos, porque a lo largo de todo ese trayecto, en cualquier... Sí hay unos puntos que son más como piezas clave que otros, pero en cualquier punto se podría alojar una piedrita. Y aquí los estoy viendo a los dos con cara de sufrimiento. Es que me han contado que dicen que duele, pero... Es un dolor. Comparado con el dolor de parto. De hecho, sí. Porque entendamos que los cálculos no son canicas. Los cálculos son toritos. Ay, señor. Ya podríamos diferenciarlo, ¿no? O sea, es una... Van rasgando. Es una bolita con... Pero que tiene los picos, que tiene los cristalitos. Y estos cristalitos van lacerando, van lastimando la vía urinaria. Y obviamente va a llevarnos a tener micciones. Vamos a hacer pipí con sangre. Incluso si no estamos notando los cálculos. Si no lo hemos tenido antes y si no tenemos antecedentes, podría presentarse un cálculo que sin otro signo... Lo único que se presente como un signo sería una micción, una ocasión en la que hagamos pipí. Y nos demos cuenta que estamos haciendo pipí con una sangre roja, un color vivo. Doc, ¿hay edad? Como decir, después de los 20 se puede presentar esto, de los 30, de los 50. Depende del tipo de cálculo. Y para esa pregunta, para ser extremadamente honestos... No hay edad. Quisiera, no, quisiera traer los datos muy específicos. Entonces, no les quiero decir mentiras de esta sí y esta no, y este tipo y este no. Ok. Sí, hay diferentes tipos de cálculo que se van a presentar en diferentes edades y en diferentes personas. O sea, no son los mismos ingredientes que causan todos los cálculos. Entonces, habrá quien, obviamente jamás lo vamos a recomendar así como médicos, pero habrá quien la Coca-Cola no le esté causando los cálculos y jamás en la vida se los va a hacer. A pesar de que tenga cálculo. O sea, a pesar de que ya tenga el antecedente de hacerlos. Y habrá alguna otra persona que solamente es eso el ingrediente o la razón por la que se están ocurriendo. Entonces, lo ideal es evitarla, obviamente, por el riesgo de diabetes y por el riesgo de otras cosas. Pero no es limitante para eso. Muy bien. Ahora, me comprometo para que este tema lo agotemos. Está bien interesante este tema. Vamos a agotarlo completito en nuestra próxima sesión. Nos quedamos cortos también ya con el tiempo para explicar las últimas... Sí, pero siempre dos. Pero es el chiste de esto. El chiste es que resuelvas una duda con calidad y no nada más leyendo un pedacito de una revista que te encuentres en internet. Esa es la razón. Y no consulten Google porque se van a poner más nerviosos. Sí, la verdad, sí. Y no siempre encontramos las respuestas adecuadas y después ahí andamos con el nervio al tope. Sí. Muy cierto. Tengo sed, tengo sed, diabetes. Te va a salir en Google. Ay, ya tengo diabetes. Sí, claro que no. Sí, exacto, exactamente. Es lo malo. Doc, eres lo máximo. Un placer. Gracias. Y vamos con un adelanto para esto que es Televisa con usted.